Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos, televidentes y oyentes de OVM Global Network. Estamos aquí cubriendo este evento precioso de AGC Summit. Yo soy Alcira Gildreser y en esta ocasión les traigo aquí una compatriota, una compatriota que alaba el señor. Hola Liliana, ¿cómo estás? El gusto es mío, cuéntanos, cuéntanos de ti. Gracias, bueno a toda tu audiencia, un saludo muy especial. Mi nombre es Liliana Salcedo, originaria de Bogotá, Colombia y muy contenta de poder compartir mi música. Mi nuevo sencillo musical se llama Siempre Tu Amor. Es una canción inédita de mi esposo Rafael Campanella, compuesta con esa intención de poder llevar el mensaje del amor de Jesús a través de la música. Qué lindo, ¿y cuándo sale tu último sencillo? ¿Cuándo lo podemos disfrutar? Ya salió y tengo el video musical, lo pueden disfrutar por YouTube, YouTube slash Liliana Salcedo. En YouTube, también me imagino que lo vamos a tener en todas las plataformas musicales, ¿no? Ok, y también lo vas a disfrutar y lo vamos a disfrutar en OVM Radio y tu video televisión. Así que bienvenida Liliana. Muchísimas gracias. Ok. Muchas bendiciones y muchos éxitos.